¿Qué pedo que desenchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WFR Juegos Este día tenemos noticias muy muy interesantes para ustedes como Que Overwatch puede salvar a Australia El GTA 6 está en camino Y si tienes ganas de desayunar puedes jugar este juego Así que nada, a darle con el video Como te dije, la primera noticia tiene que ver con Overwatch Este juego que me encanta y es muy bueno Y es un shooter bastante bonito En el cual, que si tú no lo conoces No sé por qué no lo conocerías Pero bueno, te voy a explicar de qué trata Se trata de que el mundo estaba inmerso ya en la caca Por una guerra contra los robots Y en eso una organización de varios héroes Ayudó a todo el mundo a salir adelante Y pues ya tenían como bases súper buenas ecológicas Y cosas así Y cada quien tiene sus poderes bonitos Y Tracer es muy bonita Pero es desviada Y le troncó sus fantasías a muchos jugadores Y ya muchas cosas que no te voy a entrar en detalles Pero se trata de esta organización tan bonita Que ayuda al planeta Para así dejarlo Y si no sabes lo que está pasando en Australia Pues bueno, están habiendo varios incendios En todo el país Y se está quemando a Australia completo De hecho hay memes y cosas así Que pues la verdad no voy a admitir Si me he reído Pero pues es una situación crítica Que está pasando en el mundo Los jugadores de Overwatch de Australia E incluso jugadores de toda la comunidad de Overwatch Han propuesto Que por favor Blizzard haga una campaña Para salvar a Australia Bueno, no para salvarlos Pero para ayudar a recaudar fondos Para que no se haga más grave la situación Y lo quieren hacer Mediante dos personajes del juego Que son australianos Que se llaman Youngrat y Roadhog Dicen que Blizzard debería sacar unas skins De bomberos para ambos Y que al venir a que se recaude con eso Pues se lo enviaran a estas personas Para que puedan desquemar Para que puedan apagar los incendios Y tengan recursos para las comunidades Que han sido afectadas, etcétera, etcétera No me parece una mala idea Me parece bastante bien De hecho, creo que Blizzard es una empresa Que se preocupa bastante Por este tipo de cosas Y que con Overwatch Lo han demostrado bastantes veces Incluso ya hicieron una campaña Contra el cáncer de mama Y la representante de esta campaña Era nada más y nada menos Que un personaje de aquí Que era Mei Y con las skins que vendieron De este personaje Y con varias cosas que juntaron también Recaudaron fondos Para combatir el cáncer de mama Así que no creo que sea imposible que lo hagan La propuesta está teniendo muchos likes Por parte de la comunidad de Overwatch Y yo creo que podrían llegar a Blizzard Y que Blizzard acepte Hacer esta recaudación de los fondos Para ayudar a Australia El siguiente chufruido Está cambiando de contenido Así que probablemente Podría jugar Overwatch Para ayudar a esta causa Y nos dice lo siguiente Hola, me gustaría que vean Los videos de mi canal De videojuegos como Minecraft Y próximamente Astroneer y Cuphead Y puede ser que Overwatch Así que si les gusta Suscríbanse Y nos pone ¿Cómo se llama su canal? Que es Apedo el 92 Está muy cagado tu nombre No sé por qué escogiste eso Pero bueno Vayan a verlo por favor Y síganlo Fortnite y FIFA 19 Son los juegos con más Microtransacciones De la historia Y pues en realidad En sus ámbitos ¿Por qué te doy uno y otro? Porque Fortnite es del ámbito Pues gratis Y FIFA 19 Del ámbito de los juegos de pago Te voy a decir ¿Cuánto recaudó Fortnite Del año pasado? Solamente con las microtransacciones Que bueno Es con lo único Que recauda dinero El juego como tal Pero bueno A ver El volumen de ingresos De Fortnite fue de 1800 millones de dólares Para Epic Games 1800 millones de dólares Con puras skins Bailes Gliders Emotes Todo esto Se juntó Por ti Y por tu dinero Que gastaste en pavos Literalmente por eso Y en FIFA 19 Aparte del juego Que ya cuesta 60 dólares Cada copia Que se vendió Solamente por microtransacciones Que en realidad Son los sobrecitos Estos del Dream Team O no me acuerdo Cómo se llama Esa mamada del FIFA En el que juntas Tu equipo perfecto Y juegas Y lo que sea El Ultimate Team Por esa madre Generaron 786 millones de dólares En la empresa De NEA Sports Pues bueno Esto está cabrón Son cifras que están O sea O sea Ya pasando La coherencia Y más porque Fortnite es un juego gratuito Que junte tanto Esta cañón Después de Fortnite Dungeon Fighter Online Fue el que más Honor Knight League of Legends Que sí suena bastante razonable Después Candy Crush Pokémon Go Que para mí Ya estaba muerto Bueno No muerto Pero sentía que la gente Ya no lo jugaba tanto No puedo creer que Pokémon Go Esté en el número 6 De los juegos que juntaron Tanto dinero En el 2019 Y para los juegos de paga Están FIFA 19 FIFA 20 Cabo de Ultimate Modern Warfare Grand Theft Auto 5 O sea FIFA está dos veces FIFA está dos veces Güey Y The Sims 4 Está abajo Pero The Sims 4 Puta O sea Van a juntar dinero De aquí A que saquen el 5 Y luego van a seguir O sea The Sims es el negocio Más rentable de la historia Después de los bienes raíces Si tienes ganas de desayunar Te voy a presentar Este plato De English Breakfast Que es una mamada O sea No te voy a decir Que es algo como De otro mundo Porque tampoco Pero la verdad O sea En la oficina siempre Nos joden a Mara y a mí Con que Según que cuando regresamos De Europa Estuvimos mamando Todo el tiempo De todas las cosas Que decimos Y para nada Literal No decíamos nada Y apenas decíamos Una vez así como Ah sí Eso lo vimos O lo comimos O lo que sea Ah ya están mamando Y no sé qué Pero bueno Me estoy desviando del tema Esta cosa sí la probamos Y está muy rica De hecho es algo Muy 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 delicioso Y que es bastante barato Para estar en En Reino Unido Y está llenísimo Pero este Esta foto que estás viendo No es una foto De un platillo Ni siquiera es un render Hecho con una computadora Está hecho en Dreams Dreams es un juego Para Playstation 4 Que va a salir apenas Ahorita hay unos demos Pero todavía no sale 100% Y el creador del juego John Beach Lo hizo por el juego O sea literal Lo hizo a través del juego En este juego Puedes crear varias cosas Puedes crear mundos Puedes crear ciudades Puedes crear lo que tú quieras Y él creó un desayuno Balanceado y muy bonito No tan balanceado Pero todo se me antoja Neta lo veo Y se me hace agua la boca O sea neta está delicioso Y está cabrón Que lo haya hecho En un solamente En el motor de un juego O sea si ustedes Ustedes sabrán que Juan Carlos El hermano de Santi O bueno el rey Waffle Este Hace renders Y me dijo No mames se te antojó Y le dije Wey es una foto Es un render Hecho en un juego Me dijo no mames O sea neta lo vio Y dijo no mames está cabrón Entonces que ya tenga La potencia De hacer este tipo de cosas En un juego De Play 4 Ni siquiera es de PC mínimo De Play 4 Ya está O sea es que ya estamos En otros niveles Felicidades Y ya que estábamos Hablando de Pokémon GO Hace poquito Te dije que yo pensé Que estaba muerto Pues parece que está Más video de que nunca En la historia Porque apenas hubo Un problema en Canadá Así nuestro vecino Del norte norte Que la verdad Está muy cagado Un grupo de jugadores De Pokémon GO Este que estaban haciendo Como raids Y cosas así Se metieron sin querer A una base militar canadiense Y casi O sea no los iban a matar Ni nada así Pero cuando los vieron Todos se quedaron así Como wey Estos weyes Pero que huevos Tienen de meterse Así de derecho Y nada más están en su celular Entonces cuando los agarraron Les dijeron Es que wey Estábamos jugando Pokémon GO No sabíamos que esto Era una base militar O sea también te voy a decir algo Que tan mal Vardada O delimitada Está tu base militar Que se puede meter Cualquier cabrón Viendo su celular Jugando Pokémon GO O sea la gente La gente De la base militar Lo agarró con Todo el humor del mundo No se enojaron ni nada O sea porque sabían Que era una tontería Y cuando los agarraron Dijeron No mames que he cagado Y entonces ya estamos Viendo por qué Hay algunas prácticas Que hace la gente Que viene y se estaciona Y se queda ahí años Y estábamos preocupándonos Por esto Pero no Ya vimos que Están jugando Pokémon GO Porque al parecer Era algo muy importante Aquí de Pokémon GO Salen buenos Pokémones O lo que sea Entonces ya dijeron Que van a hablar con Niantic Para decirles A ver wey O sea no tenemos pedo Con tu juego Pero esta zona no la pongas Porque capaz un día Se nos va a O sea Han herido Por alguna pendejada De Pokémon GO Entonces les van a decir Que tengan un poquito Más de cuidado con eso Porque al fin y al cabo Los usuarios solamente Están siguiendo el mapa Que les está dando el juego Y ya De hecho Hay tres militares Que pusieron a jugar Pokémon GO O sea su trabajo Ahorita es jugar Pokémon GO Para ver Qué tanto El juego se está metiendo Dentro de la zona Para darle un informe Bien a Niantic De qué zonas debe de quitar Para que no Irrumpan En la base militar De Canadá Esto está Está cagadísimo Esto Neta que pedo Que un juego De realidad virtual En el celular Puede causar Este tipo de problemas Y que ya tienes que regular Hasta ese tipo de cosas ¿No? O sea Hasta se pudieron meter En algún pedo legal Si los de la base Hubieran sido mal pedo Niantic pudo haberse Demandado cañón Por meter esa zona Y no tener cuidado Y también por las personas Que están metiéndose O sea Porque están confiando En la aplicación ¿Sabes? Entonces no sé Está muy cagado De esta situación El artista de God of War Que ya es súper Súper famoso Raph Grassetti Acaba de sacar Otros renders Otras ilustraciones Por así decirlo De personajes que no son El mundo de God of War Al estilo del dios De la guerra Y sacó nada más Y nada menos que A Fox McCloud A Sleepy Toad Y a Falco Lombardi Son tres personajes De Star Fox Que ya sacó Y la verdad Le quedaron increíbles O sea neta Este artista Lo hace muy bien Me parece que Fox Ya lo había hecho Hace mucho tiempo O ya había visto Una imagen parecida La de la rana La de Sleepy Está muy chingona Todas las texturas Están increíbles Y lo que más me gusta De todo son las chamarras Que tienen Neta O sea si existiera Esta chamarra Yo me la compraría Está muy padre Y la de Falco También no se queda atrás Solamente falta Peppy Y Wolf Que son los que están Ahí atrás Que va a ser pronto Seguramente ya los tiene hecho Ya nada más falta que los suba Pero la verdad Este wey es buenísimo Se llama Rafa Grassetti O Rafa Grassetti Por si lo quieres seguir Es el ilustrador De God of War Y hace renders O bueno Ilustraciones verguísimas De miles de personajes GTA 6 Se podría anunciar Muy pronto Y es que esto Me tiene muy emocionado GTA es uno de mis juegos preferidos Y siempre que sale uno Me acabo toda la historia Y la verdad El online Yo no lo juego tanto Porque tienes que dedicarle Demasiado tiempo Porque si no No vale la pena Y pues no lo tengo ¿Verdad? Pero si tuviera Lo haría Y esto Esta insinuación Que está saliendo Es por un cameo Que está saliendo Dentro del juego O sea Toda esta información Que te voy a decir Es dentro del juego Del GTA 5 Salió una Un anuncio Un espectacular De una compañía Que vende drogas Que se llama Six Figure Temps Que según esto Están haciendo tráfico De drogas En partes de Sudamérica Y América Central Y aparte de esto Dicen que va a ser En Puerto Rico Porque las Adiós Airlines Que son las que están Dando esta noticia Por así decirlo Son de Puerto Rico Y de hecho Ya habían dicho O sea Tenían un rumor De que iba a regresar A Vice City Toda la onda esta Y aunque no es Vice City Es un clima familiar Un clima pues Parecido por así decirlo De calor Playita y todo esto Y va a ser la primera vez Que se salgan de Estados Unidos Esto estaría muy chingón Y significaría Que ya los GTAs Pueden ser de mundo abierto Imagínate Que no solamente sea ahí Y puedas volar A otras partes del mundo Y puedas hacer Lo que tú quieras En este GTA 6 O sea neta Las posibilidades Son así infinitas Yo creo que Puerto Rico Es un buen lugar Es una buena temática Si se meten Con el tema De las drogas Y de pues Como repartirlas Y todo esto También estaría Bastante interesante Tomando en cuenta Que es un juego Y no deberían hacer Este tipo de cosas En la vida real Pero pues bueno Pasan en la vida Y estoy muy emocionado Por el juego Así como esto Solamente es un rumor El siguiente enchufo de dorado No nos quiso decir Nada más que lo siguiente Hola guapos Se pueden suscribir a mi canal Es de Fortnite Pero cambiaré de contenido Y nos dice Si no puedo jugar en el torneo Le puedo dar el lugar A un amigo Si puedes darle el lugar A tu amigo Se lo puedes dar A quien quieras Yo te voy a dar Un código para entrar Y tú sabrás Que haces con él Si te metes tú Si se mete tu hermano Si se mete tu primo Tú sabrás que haces Y si quieres ganar Pues el premio Ya lo repartirás tú Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Vicente Alistair Y me dice Hola rey enchufe ¿Cómo estás? Muy bien, gracias No vengo a hacer una pregunta Solo vengo a pedir Que vayan a seguir A mi amigo Tom History Sus sueños siempre han sido Hacer comercio Y quisiera ver Si le puedes ayudar Es fanático de Nintendo Por favor ven a ver A su amigo Tom History Que les cuesta Que les cuesta verlo La siguiente es de Patricio Cruz Guión bajo 13 Y me mandó una imagen Que a simple vista No es nada Pero pasamos la imagen Y es El rey Waffle Elsa Una versión más poderosa Del rey Waffle Que tendríamos que tener Una tabla de niveles De poder para decirles Hasta que punto llega La omnipotencia De este gran personaje Pero pues bueno Eso se lo dejaré Al dios Dracer Y la última es de AngelC31 Y nos dice Durán eres un crack No sé qué más decir Me podrías saludar Mientras haces un dab Hola Supongo que decías dab No creo que sea dab Si es dab No sé qué es un dab Así que hola Espero que eso sea un dab Y feliz año nuevo Muchas gracias Feliz año a ti también Es el segundo video Que me dicen feliz año Los quiero un chingo Espero que se hayan divertido Y entretenido Espero que les haya gustado Y síganme en Facebook Por favor se los pido Y en Instagram Los amo Bye 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 Gracias por ver el video.